Vamos a hacer las fotos, chicos, para... ¡Bajo, bajo! ¡Bravo! Este es un programa muy emocionante. Amiga, amiga, bajo. Antes que nada, gracias a todos los miembros de la academia que desde el inicio, antes del rodaje siquiera... El querido Daniel, vamos avanzando con preguntas porque si no, te me hubieras... Prácticamente me siento muy honrado y sobre todo muy contento de compartir esta nominación con increíbles, cuatro increíbles, talentosas directoras que talento lo muestra que a pesar de que solamente el 30% de las películas de este año fueron dirigidas por mujeres en la nominación de Mejor Película y Mejor Dirección. El 80% son mujeres y eso me alegra y es algo histórico. Es algo muy... Compartir este momento es histórico para todos nosotros. Y ellas están aquí y me honra mucho. Dedico esta película a mi hija María Lari, a mi iglesia o mi esposa María Lari. Juntos emigramos. El hogar quedó en un lado y la familia que se presentó en nuestra patria. Y esta película es acerca de una exploración interna. Hacia adentro, pero también un viaje hacia afuera para reconectar con esas raíces. Y eso fue lo que fue para todos nosotros. Compartir esto también con Daniel Jiménez Cacho. Gimela de la Madrid. Y Inker Sánchez, Francisco Rubio, todos los actores, todo el club mexicano, todo el equipo técnico, con Ana Terrazas, Eugenio Caballero, Martín Hernández, Slim Feinstein, todo el equipo, fue algo espectacular. Regresar después de 20 años de amores perros y tener en mis manos este premio, no tienen ni idea de lo que significa para mí. Estoy más emocionado de lo que pensé estar. Compartir este premio con todos ellos es hermosísimo. Y no tengo nada más que decir. Solamente que estoy humildemente agradecido. Gracias por habernos. Ahora sí al frente para voto. Gracias. Gracias, por favor. Ahí está. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Con llamar a la urquita. Ok, vamos a empezar para aquí. Bueno, es que todos sabemos que el guión es inspirado en él, pero la verdad es que yo no trabajé para hacer su conciencia. Casi lo pensó él cuando lo escribió, pero rápidamente cuando empezamos a trabajar se trataba de mi conciencia, no la de él. Nunca hubo un trabajo de yo buscarse como él, yo no. Lo más cercano a él que puede haber quizá es mi pelo, el medio, mi cartel que parece que fuera él. Pero nunca trabajamos para eso, nunca trabajé para ser él. Y como había tantas coincidencias que por eso me dio el papel, que nosotros hablaba él, me habló conmigo mucho de mi vida, de cómo estaba ya en ese momento. Entonces ahí dijo, ah, este, hay muchas coincidencias. Luego fuimos descubriendo muchas más durante el rodaje, cosas realmente sorprendentes, mágicas, coincidencias, sincronicidades. Bueno, muchas dos. Ok, ¿quién hay que pasar? Última pregunta. Muchas felicidades. Beso, suspenso. El norte sobre el vacío. Buen amigo, muy bueno. Gracias. 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 Sergio Paz, de Spoiler 10. Muchas felicidades por tu premio. Gracias. Y esta película, aparte de reflejar un viaje a un médico y el director, refleja un México en muchos aspectos. Lo importante es el aspecto del cine mexicano. ¿Cuál es tu concepción del cine? ¿Hacia dónde va y dónde estamos parados? No sé exactamente hasta dónde va lo que me veo. Lo que me veo me gusta en cuanto a la diversidad que hay. Tenemos que seguir luchando por la que sigan abriendo canales para que haya películas más personales, más propias, más locales, para que entre mexicanos nos podamos enterar qué pasa en Mérida, qué pasa en Ensenada, qué comen los niños en Veracruz. Eso quiere decir que la gente local, la gente de sus lugares, es la que tiene que hacer su cine y se tiene que ir ampliando de esa manera.